Música Y ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Next turn. Y ya está. ¿Qué es el nombre? ¿Para? No, no. 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 ¿Truella se lo que dice? No. No. ¿No? Ahora vamos a parar, no se puede decir que ahora vamos a parar, no se puede decir que ahora vamos a parar.